¡Hey players! ¿Qué tal? Exactamente hace una semana se jugó el grandioso torneo de Puro 6 y Elite a nivel mundial que organizó Gym Breakers. Un torneo que juntaba lo mejor de lo mejor y que inclusive incluían a Valorash y a House Stark. Desde que Gym Breakers anunció esta copa yo estaba súper emocionado porque dije, tengo que participar, este mes la hago como sea, vamos a entrar. Wishcast tiene que enfrentarse a los mejores de los mejores del mundo. Y pues se dio la oportunidad y finalmente llegamos a Ace y de esa manera participamos en el gran torneo de Puro 6 y Puro Elite. Yo quería sorprender con el gran Wishcast pero creo que al final Wishcast resultó ser sorprendido. Ok, no quiero hacer ningún spoiler pero quédense hasta el final, en serio, vale la pena cada batalla y ¡comenzamos! Para el primer combate de la primera ronda nos enfrentamos a Master Red, un entrenador que nos trae a Frost, Last, Scraft y Bronzor. Bronzor, un Pokémon que no había visto casi nada en esta copa, además creo que es la primera vez que lo veo en esta copa. Así que igual por eso traje a Wishcast porque le podría hacer frente a ese Bronzor, le podría hacer frente a ese Altaria. Y normalmente si es que elige algún Pokémon para iniciar sería a su Mario, el Altaria o Bronzor. Así que en fin, lo hicimos bastante bien, le abatimos el primer escudo. Normalmente yo no escudo el ataque a ello porque yo sé, yo sé de que llegamos a la Ventisca pero no llega, no llega, no llega la Ventisca. Yo digo, ok, acá hemos perdido Elite porque si yo ahí escudaba y lanzaba a Ventisca pues capaz le botaba un escudo, le botaba el Altaria. En fin, acá saco al Probopass teniendo pues la supuesta ventaja de que el Probopass es una muralla, es un arizón que no te deja pasar. Pero me saca a Semaral y le cambio a Skarmory y acá tengo que proteger a Skarmory y es por eso que no me la pienso. Pero sea lo que sea que lance, yo voy a seguir con el Skarmory, voy a escudarlo. Necesito al Skarmory vivo para poder ganarle a la Altaria y por último a su siguiente Pokémon. Porque recuerden que de ser un Binazor pues no la vamos a tener muy fácil. Y por último, si es un Scrafty, pues peor aún. Así que por ahora yo quiero que mi Skarmory viva, suponiendo que mi Probopass va a ser débil a lo que tiene detrás de su último Pokémon. Acá yo decido escudar una última vez, Hidrobomba, yo digo excelente, lo vamos a terminar farmeando hacia su Marry. Y vamos a ver cuál va a ser su último Pokémon. Su último Pokémon no sale porque decide sacar a la Altaria. Y yo digo, ok, genial, su último Pokémon debe ser el Binazor. Sí o sí ya gané porque ha escudado o está sacando la Altaria justamente para esto. Yo cambio automáticamente el Probopass. Pero no, decidí esperar a que me cambie su Pokémon y después cambiar al Probopass. Porque estaba pensándola, realmente ese Frostlass le va a hacer bastante daño a Skarmory. Sí, pues capaz y sí quería igual aguantar un poco porque igual el Probopass puede aguantar la bola sombra. El Skarmory ya no la podía aguantar y tenía bastante energía. Así que algo podía hacer. Acá lanzo la Bombiman, quiero sacarme de encima de ese Frostlass como sea. Pero no es suficiente. Yo digo, no me lo creo, no me lo creo. Acá yo estaba pensando, ¿dejo de atacar para tener energía para poder ganar al Skarmory? Él sí lo pensó, él dejó de atacar a propósito para que viva mi Probopass para poder formar lo suficiente y llegar al ataque aéreo. Eso hubiera hecho yo y eso es lo que estaba pensando. Pero en fin, no fue suficiente y llegó al ataque aéreo, pero los Dragoalientos me queman antes. Luego de esta primera batalla dije, ay, ¿en serio vamos a perder esta ronda por este error? Pues sí. Para la segunda ronda nos enfrentamos contra Benjax, un entrenador que nos trae a Probopass en vez del Gran Bassdown. Da igual, ambos son Pokémon bastante tanques, pero yo llevo a mi himno. Un himno bastante particular porque este de acá lleva Puño Hielo y Puño Trueno. Es bastante bacán llevar este tipo de Pokémon porque te da una cobertura más amplia que el Bola Sombra que te sirve para el Mirror. Pero aún así, pues, puedes lanzarle dos Puños Hielos a esa Altaria sin escudo. Así que eso está bastante bueno porque la Altaria va a tener que decidir si quiere gastar sus dos escudos o no con este himno. En este caso en particular, pues, decide gastar sus dos escudos. Normalmente gastan uno porque a uno igual ganan. Pero en esta oportunidad, pues, decide irse con los dos. O sea, literalmente se fue con los dos. Yo digo, excelente, tenemos dos escudos con Probopass. Lánzame lo que quieras, el narizón lo va a aguantar. Chance, el ataque aéreo es más que suficiente para aguantarlo. Saca a la Sumeril. Yo digo, ok, vamos a hacerle algo de daño para que entre mi Skarmory con una ventaja. Recuerden que esa Bombyman es más o menos un daño similar. Un poquito menos, obviamente, que el ataque aéreo de Skarmory. Pero por lo menos tenemos una pequeña ventaja. Tenemos dos escudos. No me cambia, así que yo digo, hmm, ok. Puede que tengas Crafty o puede que tengas Megaño. Una de dos. Acá se la queda un poco, pero igual se recupera, así que normal. Vamos a ver, último ataque, rayo de hielo. Pero yo quiero llegar un poquito más de energía. Y farmearme a ese, a Sumeril con un ataque aéreo. Bueno, farmearme a ese ataque aéreo. No se combinan las palabras, pero más o menos está por ahí. La idea era juntar un poquito más de energía. Lo logramos. Va a tener que regresar a esa Altaria sí o sí. Regresa, le lanzamos otro ataque aéreo. No quiero que me lance absolutamente nada más. No quiero que me baje la vida. Y con esto casi, casi como que yo sentía que su último Pokémon era el Megaño en el Scrafty. Y de verdad, players, lo era. No me lo podía creer. En serio, players, le adivinamos el último Pokémon. Nos quedamos con el Skarmory. Estamos bastante bien. Solo tenemos que llegar al ataque aéreo. Es más que suficiente. Llegamos y de esta manera nos llevamos la segunda ronda. Un espectacular despliegue de alas. Luego de esta segunda batalla yo dije, genial, ya la hicimos. Ahora sí, estamos remontando. Se viene el 6-1. Para la tercera batalla nos enfrentamos contra Aztexan. Un entrenador que nos trae una composición bastante conocida, bastante buena. Y pues yo saco a Hypno nuevamente de Elite. Hypno, como ya saben, es un Pokémon que carga bastante lento. Y que sus animaciones son bastante lentas también. Es por eso que lo que normalmente hago es llegar a dos puños truenos o dos puños hielos y de ahí lanzar. Pero hay veces en las que decido lanzar un poquito antes porque estoy viendo que la cosa no pinta nada bien. Aparentemente sus IVs me están haciendo muchísimo daño y me quiero asegurar de lanzar el daño. Como se dan cuenta, a las justas, a las justas llegamos a lanzar. Así que estas cosas tienen que reconocer porque no siempre se cumple lo que dice en Peepipoke o en cualquier otro simulador. Bueno, creo que es el mejor simulador igual. Pero en fin, el punto es que no siempre se cumple porque no todos los Pokémon tienen los IVs que utilizan en esa simulación. Tienen que poner los suyos y es por eso que decido lanzar el puño hielo antes. Acá saco al Skarmory y yo digo excelente, lo terminamos farmeando. Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon. Sea lo que sea, le podemos sacar a Meganium porque si se dan cuenta, lo único que puede ganarle a Meganium es Scrafty. Pero aún así pues Meganium va a entrar con una ventaja de energía. O sea que va a poder lanzar los dos plantas feroces antes de que lance puño incremento o lance el juego sucio. Acá estoy bien porque así sea juego sucio, pues no es suficiente para poder bajarme. Y por último yo tengo al Skarmory detrás con quien yo quiero utilizar mi escudo porque yo sé que ese Skarmory va a regresar con un hidrobomba en toda la cara. Así que lo necesito. Acá le termina haciendo bastante daño. No me voy a escudar contra ese Scrafty, no lo voy a hacer. Y me termina farmeando a las justas porque ya estaba a punto de llegar. Acá yo me la juego bastante porque pudo haber sido un juego sucio. Pero yo creo que igual él también tenía miedo de no llegar a un juego sucio. Acá capaz si llegaba, capaz si llegaba me la jugué bastante. Y pues contra el Azumarill yo digo, ok, acá tiene que ser perfecto el timing. ¿Puedo aguantar un hidrobomba? No. Así que como sea, como sea, tenemos que llegar a ese foco resplandor. Porque si me llega a baitear, F. Y yo me doy cuenta en este momento que no necesariamente va a ser hidrobomba, va a ser rayo de hielo. Así que con lo justo no sé ni cómo llegamos al foco resplandor. Y con esto es más que suficiente para bajarme a la Azumarill. Yo estaba súper feliz, en serio, íbamos 2-1, estábamos cumpliendo la meta. Pero vino Gara a devolvernos a la realidad. Para la cuarta ronda nos enfrentamos contra Gara, un entrenador que nos trae a Mocha, Lola, a Toxic Rock y a Altaria juntos. Es por eso que decido sacar nuevamente a mi gran Wishcash. Acá llega el primer ataque aéreo. De acuerdo a la última experiencia que tuve, digo, ahora sí, vamos a utilizar el escudo. Quiero llegar sí o sí, como sea, a esa bomba, a esa Ventisca. Pero igual me doy cuenta de que realmente no es tan de verdad. Porque en esta oportunidad sí hubiera aguantado a la Ventisca. Pero en fin, llegamos a esa Ventisca, la habíamos baiteado un escudo. ¿Le vamos a baitear el segundo escudo? Claro que sí y no. Él decide utilizar el segundo escudo. Acá yo digo, bueno, sabes que Wishcash no va a llegar a la Ventisca. Y por último, si llegara, va a ser muy, pero muy justito. Prefiero no jugármela. Y vamos a entrar ahora con el gran himno. No sé, ¿por qué himno y por qué no Skarmory? Porque yo me imaginaba que detrás podría tener de repente al Mocha Lola o a su propio himno. Cosa que, si se dan cuenta, ahora tengo que cambiar automáticamente. Porque su himno seguramente si tiene bola sombra, el mío no lo tiene. Así que no los puedo poner juntos porque no tengo oportunidad. Lanza Puño Trueno, yo digo normal. Yo acá lo que tengo que hacer es llegar como sea al Foco Resplandor. Y este es el tema, players. Llega a un segundo Puño Trueno. No puede ser, digo, no puede ser. Todo por no llevarlo con bola sombra. Poco Resplandor. No le queda casi nada de vida. Vamos, cae. No cae. 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 Caen los dos al mismo tiempo. Yo digo, ok. Sí se puede. Todavía podemos que sea Toxicrox último Pokémon. Me saca, me gaño. Y yo digo, F. F, F total. No le vamos a hacer mucho daño. Porque el Puño Yolo es súper eficaz. Pero como se dan cuenta, igual nos falta más daño. Y aunque lo tuviéramos, todavía tiene alentaria, todavía casi full vida. Así que tenemos que tirar demasiado daño antes de que los lance a ese planta feroz. Y no es suficiente. Así que después de esta partida, como que estaba reconsiderando los Mirror Match contra los Himnos. Porque si se dan cuenta, pues igual no va bastante bien. Para la quinta ronda nos enfrentamos contra Papa Chang. Un entrenador que nos trae a Registeel y a Tangrow. Tangrow, recuerden que es un Pokémon que puede ganarle al gran Meganium. Y acá yo me imaginaba que me iba a meter a Noctoli. Por eso en todos mis combates metí al Skarmory. Mi Skarmory fue un Pokémon bastante importante en el equipo. Era como mi Altaria, diría yo. Y es algo bastante interesante porque como les comentaba en otros videos. Pues a mí como que no me convencía mucho llevar Altaria. Me gustaba más llevar Wishcash y llevar a Skarmory. Pero me fui dando cuenta que realmente en el Mirror con Azumarill y Altaria. Pues realmente Wishcash y Skarmory no logran ganar siempre. O por último la tienen un poco más difícil. Porque tienen que añadir el factor... Sorpresa. Así que acá yo estoy bastante bien. Estoy bastante holgado. Voy a terminar farmeando. Pero le lanza un ataque aéreo más. Yo digo, vamos a tener que escudar. Y ahora sí terminar de farmear como se debe. Por último ya no va a poder llegar a un ataque adicional. Me saca el Propas. Y yo automáticamente cambio el gran Wishcash. Yo digo, ok. Wishcash, este es tu momento. Para esto te traje. Ahora sí Wishcash, tienes que hacer la tuya. Saca Onda Certera. Yo creí que iba a ser Foco Resplandor, ¿verdad? Para lo que había cargado en ese momento. Lo que ya estaba concentrado. Yo dije, este es Foco Resplandor. Imposible que sea Onda Certera. Pero era Onda Certera. No me lo podía creer. Le saco una Bomba Fangos. Yo digo, ok, otra, otra, otra. Bien, ahí sacamos otra. Quería lanzar dos Bomba Fangos antes de que lanzara otra Onda Certera. Sí o sí, para no tener que usar escudo. Porque recuerden que detrás no tengo algo muy claro si tiene demasiada vida. O sea, acá él se va hasta el límite. O sea, literalmente cuando se queda uno de vida me lanza a Onda Certera. Yo dejo caer el pobre Wishcash porque Wishcash ya hizo su trabajo. O sea, bajó casi un Legendario. Sale el Skarmory nuevamente a farmear. Y yo veo acá que él tiene todavía dos escudos. Así que acá viene el tema. Hay que ver quién me va a sacar. Si me saca al Nocturl nuevamente pues tengo que farmearlo. Pero si me saca al Gran Azumarill tenemos que tirarle el ataque aéreo. Recuerden que ese Nocturl todavía tiene un poquito de vida. Así que tenemos que guardarnos un poco de energía contra ese Nocturl. Tenemos que ver que en serio, en serio no nos baitee. Porque igual detrás tenemos al Meganium. Podemos hacerla buena. Pero si ese Nocturl tiene un ataque pues no va a ser bueno. Acá le spameo ataques aéreos. Le spameo Plantas Feroces. Y no logro romperle ni un escudo. No lo podía creer. ¿Por qué no gastaste ni un solo escudo? Acá yo digo, me la juego. Me la juego. Rayo de hielo yo sé que no me va a ganar. Pero igual de todas maneras tenemos que llegar a lanzarle una planta feroza adicional. Acá yo sigo farmeándolo, farmeándolo. Porque yo sabía que iba a sacar al Nocturl en algún momento. Y ahora sí, players. Ahora sí, a puros básicos lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no le quería regalar ni un solo básico de energía. Como sea teníamos que hacerlo. Y a básicos lo terminamos ganando. Luego de esta batalla. Literalmente dije, vamos. Por el 5-2, lo que sea. Finalmente llegamos a la sexta partida contra Omar CHM10. Un entrenador que nos trae a Galate y también a Melmetal. Melmetal un Pokémon que no había visto hasta el momento. Pero en fin, comenzamos bastante bien y mal. Porque recuerden que mi Skarmor igual me sirve para el Altaria. Si no voy a tener que enfrentar a Altaria contra Wishker. Pero en fin, vamos a seguir adelante. No me acuerdo si en esta partida lleve a Probopass. Pero lo que sí me acuerdo es de que esta es una partida muy, muy interesante. Así que vamos a enfrentar a Skarmor y contra ese Azumari Shiny. Le vamos a tirar un ataque aéreo. Estaba un poco nervioso. No lo pude pasar a Excelente. Dije, no pasa nada. Lo vamos a hacer ahora sí bien. Vamos a lanzar este ataque aéreo. Igual no va a ser suficiente. Voy a tener que terminar lanzándole un ataque aéreo adicional. Ahí está el ataque aéreo adicional. Y de esta manera terminar farmeándolo. Yo digo, oh men, ¿en serio? Bueno, voy a tener que dejarlo caer. Graso, error. Hidrobomba. Y a uno de vida le ganamos. No lo podía creer. Un error que igual no fue error. Y de igual manera ganamos lead. Lástima que igual tuve que gastar escudo. Me saca Altaria y yo digo, himno. Tiene dos escudos. Tenemos que volar un escudo. Una vez que le vuele un escudo o los dos. Le saco al Wishcast. Yo quiero hacerle creer. Por eso es que escudé a la primera. Que no tenía nada. O sea, que de atrás tenía Meganium. Y es por eso que usé el escudo y no más. Y le tiré puño de hielo. Lo que quería hacer era que él creyera. Y utilizara esos escudos para proteger a su Altaria. Porque el último que me quedaba pues. Era un Meganium. Era, no sé, un Scraft. Y algo que no le iba a ganar nunca a esa Altaria. Y eso es lo que nos funcionó. Dos puños hielo, dos escudos. Yo dije, excelente. Vamos a hacer que gaste la energía contra este himno. Y vamos a sacar a Wishcast. Yo dije, genial. Hicimos la partida. Yo estoy seguro que ahí le di un ataque al corazón. Porque van a ver que después tenía un Melmetal. Yo ya me estoy imaginando que tenía Melmetal. Yo digo, ok. Tenemos que hacer a Melmetal. La tenemos que hacer bien. La tenemos que hacer bien. La tenemos que hacer bien. No. No puede ser. Yo ya sabía que era Melmetal. Pero igual la cargaba full. ¿Por qué? Porque Melmetal igual no cae con una Bomba Fango. No puede ser. Un poquito más de farmeo. Llegamos a una Bomba Fango. Y yo digo, no vamos a llegar a otra Ventisca. No vamos a llegar. Aunque yo la haga full. No vamos a llegar. Y fíjate que a pesar de todo, ese Melmetal no cae con la Bomba Fango. Y llega el Fuerza Bruta. Y el pobre Wishcast cae. No me lo podía creer. En serio. ¿Qué tal baiteo me había comido? Pero después me di cuenta que el Melmetal llegó antes al Fuerza Bruta. Y pues ya no había nada que hacer. Igual lo iba a perder porque Wishcast no tenía tanta vida para aguantar. Para la última ronda nos enfrentamos contra Yomero. Un entrenador que nos trae a Lapras, a Wishcast, a Skarmory, al Gran Toxicroak, Raichu, Alola y Froslas. Un equipo totalmente distinto a lo que hemos visto antes. Y Oka pues como estaba con Hypno versus el Skarmory. Estaba bastante confiado porque lo normal es que Hypno le gane a Skarmory. Me lanza Foco Resplandor. Yo digo, excelente. Ya con esto lo hemos hecho. Pero me hace un baiteo súper bueno a Wishcast. Yo empiezo a ver lo que tengo detrás. Vamos a ver. ¡Eh! Tengo a Meganium. Vamos con el Meganium Shiny. Acá yo ya sabía que él iba a irse por la Ventisca. Y que ya había farmeado bastante. Y es por eso que lanzo directamente la Planta Feroz. Acá no me la juego para nada. Porque si llega a lanzar Ventisca yo voy a tener que escudar sí o sí. Y es por eso que decido hacer valer a ese Wishcast como sea. Me saca el Skarmory y yo lo único que quiero hacer es llegar al Terremoto. Yo sé que igual me va a terminar farmeando bastante. La mayoría de entrenadores lo que hace es que cuando vea a un Meganium se lo quieren farmear. Pero no se dan cuenta que igual Meganium me hace bastante daño por tener un ataque tipo tierra. Acá yo quiero llegar a Planta Feroz porque yo veo que su vida baja bastante y pues está empezando a impacientar. Y pues saco nuevamente al Gran Hypno. Como yo sé que ha cargado bastante yo digo ahorita le metemos un Puño Trueno y chau chau Skarmory. No es así. Así que yo digo ok. ¿Qué podría tener detrás que le tiene miedo al Hypno? De todas maneras decido dejar pasar el ataque en un Foco Resplandor tremendo daño y encima nos gana el combate. Saco a mi último Pokémon es el Scrafty. Me cambio automáticamente el Froslass y yo digo genial contra Froslass si lo hacemos. Pero lanzo un Puño Incremento por si acaso. Igual acá me la jugué bastante porque con un juego sucio era más que suficiente. Él se escuda y ahora sí tengo que llegar como sea al juego sucio. Yo acá no me escudo porque yo digo si voy a ganar pues voy a tener que aguantar otro al loot. ¿Por qué? Porque lo normal es de que ese Froslass pues llegue a otro loot. Pero vamos a ver que no necesariamente si es que te potencias. Porque cuando me potencia ya no fue necesario. Yo digo oh my god con lo justo le llegamos a ganar un último Puño Incremento. Un último Puñito a ese Skarmory. Y finalmente players conseguimos el imbatible 4 a 3. Nada mal para mi primer torneo con puro puro top. Quedamos más arriba que House Stark, men. Pero bueno muchas felicidades ayer. Chosky que se la llevó invicto. Pero ahora players necesito de su ayuda. Necesito que todos me den su energía. Levanten sus bigotes. Y fuleen un wish cash. Y si no pues igual pueden dejarme un like. Porque este 25 de abril no voy a jugar la vida en la regional de Pogo Perú. Así que necesito que revienten el botón de likes con todo su corazón. Con todo su amor. Y comenten un montón. Porque si lo logramos nos vamos al torneo continental. ¡Chau! No se olviden de votar por el siguiente video.